A ver, vamos a ver lo que nos regalaron Kiko, vamos a ver lo que nos regalaron Kiko Un cuadro, un cuadro Dice, Parashito y Kiko y Luna explorando Arizona, Dios te proteja, les bendiga mucho Muchas gracias, muchas gracias, wow, hasta pusieron a la luna, wow, que bonito está Viste, mira, se parece a Kiko, muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, me encantó Lo voy a colgar, lo voy a colgar en la sala Muchas gracias, María, muchísimas gracias, muy agradecido Aquí lo vamos a poner para que salgan los videos Ahí más o menos lo vamos a poner